La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Quiero que estén ustedes muy atentos a lo que va a ser dicho ahora porque esto es cuestión de vida o muerte Quisiera que se viera la palabra en Apocalipsis capítulo 13 verso 18 Apocalipsis capítulo 13 verso 18 He tenido bien el poner un título a este sermón El título es La Huella de la Bestia La Huella de la Bestia 13 18 dice así la palabra del Señor Aquí hay sabiduría El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia pues es número de hombre y su número es 666 Voy a repetir el texto Aquí hay sabiduría El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia pues es número de hombre y su número es 666 Muchos he hablado de estos textos Muchos han dicho acerca del número Lo han querido calcular Teólogos Otra gente que con teorías Ha querido mostrar cuál es el número En dónde está Dónde se encuentra Pero si leemos este texto nos daremos cuenta que Hay solamente un tipo de gente que puede calcular Cuál es el número y dónde está el número Aquí hay sabiduría El que tiene entendimiento Calcule el número de la bestia Solamente el que tiene sabiduría Que tiene entendimiento Puede calcular el número de la bestia Este sermón se llama así La huella de la bestia La huella es O huella es una señal que un cuerpo deja en el suelo al moverse Es una señal o rastro que queda de una cosa O de un suceso Esa es una huella, una marca Ha quedado algo ¿Sí? Y este sermón trata de Intentar discernir Desde hace milenios El enemigo ha querido dejar Rastro Y otras veces ha querido ocultarse Y que hay una generación de gente Un tipo de personas Que ha sabido Desde hace miles de años El discernir Y señalar Dónde está La huella De la bestia Dónde está La huella De la bestia Que el Señor reprenda Todos los demonios Amén Aquí hay sabiduría Afirma Juan El que tenga entendimiento Cuente el número Calcule El número de la bestia Pues es número de hombre Y su número es Seiscientos sesenta y seis El cálculo La cuenta de este número Está restringida A una serie de personas Un tipo de gente ¿Qué gente? Bien fácil Dice que el que tiene sabiduría El que tiene entendimiento Lo cree Sabiduría Aquí en el griego Es sofía Todos sabemos Lo que significa Hemos estado estudiando Cerca de esto Hace un tiempo atrás Entendimiento Es knows Y es Denota Hablando en general Del asiento De la conciencia reflexiva Percepción Y comprensión Sentimientos Juicios Y determinaciones El que tiene todo esto Puede calcular El número de la bestia Este número No se puede calcular Por mediante Cálculos filosóficos Este número No se puede discernir Mediante teología Ni siquiera Un gran conocedor De la Biblia No puede discernir Este número ¿Estáis aquí? Es muy importante Que entendáis esto Alguien que conozca Toda la Biblia No puede calcular El número Se escapa De la mano De los teólogos Este número Es calculable Solamente Por quien Tiene sabiduría Y No la sabiduría Humana Que el hombre Presume Alguien que tiene Carreras Alguien que ha estudiado Para médico Abogado Filósofo Lo que sea Se escapa De la mente De estos hombres De la sabiduría Que habla La Biblia Que es sabiduría Y la Biblia Dice De la sabiduría Que el principio El génesis De la sabiduría Es el temor De Dios Luego el cálculo De este número Está monopolizado Por los temerosos Aleluya 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 Amén Voy a repetirlo El cálculo De este número El discernimiento De este número No lo tienen Los teólogos Porque veremos Huella de bestia En teólogos El cálculo De este número Está monopolizado Por los temerosos De Dios Quien tiene temor Es el sabio Teólogos Que les pasará La bestia Por delante Ni la verán Gitanas Analfabetas Que quedarán ciegas Cerrarán los ojos Y olerán a la bestia Aleluya 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 De esto se trata Quien Tenga sabiduría El que tiene Entendimiento Calcule El número De la bestia Esto no significa Que no haya teólogos Que tengan sabiduría Los hay Solo faltaría Pero entender No se basa en eso Es quien tema A Dios Quien tema A Dios Luego El cálculo Del número La marca Está restringida A quien tenga temor Tal cosa Es el principio De la sabiduría Hay un sello Explícito De Satanás En el mundo Hay una huella De la bestia Clarísima En este mundo Tal huella Es manifiesta Por causa De la naturaleza Visible del diablo Como dragón Esa expresión Que tiene Esa forma Esa versión Provoca De que Solamente Hace falta Que salgamos A la calle Para comprobar Y ver su huella Saliendo a la calle Vemos la huella Del dragón Contemplamos Pecado Contemplamos Maldades Contemplamos Crímenes Contemplamos Vicios Contemplamos Odios Contemplamos Guerras Esa es la huella Que como dragón Ha dejado El enemigo En el mundo Tal sello Tal marca Tal huella Es una exhibición Portentosa De su magnífico Poder Como dragón Satán Es muy Poderoso La Biblia Dice Que el mundo Está bajo El maligno Tiene el mundo A sus pies Y ese sello Es la muestra De su poder En esa personalidad Dragonífera Permitidme la palabra Tiene tanto poder Como dragón Tan grande poder Que en un cielo Sin pecado Dice la palabra De Dios Que logró Embaucar A una tercera parte De los ángeles De Dios Los ángeles Veían a Dios Y Satanás Con la punta De su cola Logró Embaucar Como dragón A una tercera parte De los ángeles De Dios Fijaros Si tiene poder Como dragón Es una Auténtica Bestialidad Sin embargo Si existe Si existe una Versión poderosa De Satanás No es la versión De dragón Hay otra versión Que es mucho más Poderosa De Satanás Satanás Asesinatos Violaciones Etcétera 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 No quiero ser Más explícito Esa versión Como dragón Es Exhibición De su poder Pero hay una versión Más poderosa Que es cuando Se oculta Como serpiente Se exhibe Como dragón Pero se esconde Como serpiente Y si como dragón Se llevó Una tercera parte De los ángeles De Dios Y ese fue su poder Como serpiente Logró empaucar A toda la humanidad Como serpiente Esa versión De Satanás Es más poderosa Que la versión Del dragón Aleluya Si os Fijáis El asesinato De Caín A Abel Fue dragonífero Sin embargo Fue Vino Causado Por el sello De Satán Como serpiente En otras palabras Abel No murió Cuando lo mató Caín Abel murió Cuando Eva pecó Muy bien Amén Brutal Gracias Brutal Voy a repetirlo Abel No murió Cuando su hermano Se lo carga Abel Ya había muerto Cuando Adán Y Eva Pecaron Porque la versión Como serpiente Es mucho Más poderosa Que la versión Como dragón Al hombre Antes de caer Si os fijáis No lo tienta Como dragón Se esconde Como serpiente A Adán No se le aparece Como dragón Se le aparece Como serpiente Es por eso Y escuchad bien hermanos Escuchad bien Que la táctica Sigue siendo Practicada Por Satanás En la iglesia A los piadosos Nunca se les manifestará Como dragón Se esconderá En la iglesia Como serpiente Este es el tema La huella De la bestia En la iglesia En la iglesia Del siglo XXI Hay una huella De bestia Y no hablo De iglesia En mayúscula Hablo de iglesia En minúscula La iglesia En mayúscula Es sin mancha Sin arruga La iglesia En minúscula Es lo que vemos Lo triste De todo esto Es que Satanás Fabrica Una falsa Piedad En medio Del pueblo De Dios Con la misma Estrategia Que cazó Al hombre En Eden El mismo lugar Está preparado Para el discípulo Del dragón El mismo lugar Está preparado Para el discípulo De la serpiente Repito El mismo lugar Está preparado Para el discípulo Del dragón El mismo lugar Está preparado Para el discípulo De la serpiente El infierno En esta iglesia Se habla de infierno Creemos en el infierno Creemos en el juicio De Dios Mateo 24, 24 Porque se levantarán falsos cristos Y falsos profetas Y harán grandes señales y prodigios De tal manera que engañarán Si fuese posible A un a los escogidos ¿Cuál es la táctica de la serpiente? Engañar Aquellos que habitan en iglesias ¿Cómo es el engaño a los escogidos? Es un engaño supremo Satanás hace creer a los pecadores Que Dios está con ellos Voy a repetirlo Satanás hace creer a gente Que practica el pecado Que no ha sido regenerado Que no ha nacido de nuevo Que porque vaya a la iglesia es salvo Creyendo eso Hay una larga autopista Llena de gente La cual se cree que se va al cielo Y está pagando un peaje Para irse al infierno Si los muertos no resucitan Comamos y bebamos Porque mañana moriremos La estrategia más efectiva y perversa de Satanás Es manipular a los individuos Que llevan una vida religiosamente correcta Los manipula de tal forma Los manipula de tal forma Que les anuncia Que Dios está con ellos ¿Estáis aquí? ¡Bien! Bueno, yo voy a intentar entrar Tranquilamente Voy a decir conceptos Voy a hablar versículos Para que entendáis lo que quiero transmitir Y lo que Dios quiere hablar Lo que te estoy tratando de decir Es que quizás nunca hayas conocido a Dios Y si este mensaje es para la iglesia del camino Porque la evidencia de la salvación No es la iglesia hermanos No es pedir al culto No es levantar la mano No es sentir cosas La evidencia de la salvación Es la santificación Y si Él no te santifica y te aparta Es que no ha pasado nada en ti Juan 16, 8 Y cuando Él venga Redarguirá el mundo de pecado Y de justicia y de juicio El convencer de pecado Es el génesis de la santificación No es el cénit de la santificación Es el principio de la santificación Lo que está hablando aquí el Señor Y lo que trata de decirnos Es que hay una defensa para saber Si estamos en Él Si somos santificados Si el Espíritu me convence de pecado Si me den orgullo y de juicio El Espíritu Santo no vino para que hablaras en lenguas El Espíritu Santo vino a santificar Gloria a su nombre El convencer de pecado Cuando toco eso me duele Cuando miro allí Me hago daño Cuando hablo de esta manera Cuando grito Cuando pierdo el testimonio Si no ocurre eso Quizás Tú estés Estás haciendo O mejor dicho Hace años que estás hablando con la serpiente No con Dios La serpiente sabe hacer de Dios Voy a tocar un texto Para que entendáis lo que trato de decir Yo entiendo las diferencias entre el antiguo pacto y el nuevo pacto Entiendo las diferencias entre lo que es el Espíritu de Dios en un alma Entiendo todo esto Pero escuchadme Miradme tranquilos No pasa nada Escuchadme Escuchadme Sansón fue instruido en el Nazareato Significa que fue instruido en la santidad Fue instruido en la palabra de Dios Sin embargo la Biblia dice que no se da cuenta de su pecado cuando peca ¿Por qué? Porque dice la palabra Que Dios se alejó de él Y Sansón no se dio cuenta Muy bien Muy bien Otra oportunidad Que Dios se alejó de Sansón Y ni se enteró Porque tampoco se enteró cuando estuvo con él Sansón Creía que Dios estaba con él Y la aplicación es Porque usted vaya a una iglesia y tenga Biblia Porque usted le desea enseñar la teología No significa absolutamente nada Aunque esté usted instruido en el Nazareato Quizás Dios se haya alejado de usted Y usted ni se haya dado cuenta La teología no regenera hermanos Los predicators no regeneran La reforma no regenera El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios regenera La palabra en el corazón regenera El Espíritu Santo recuerda todo lo que Jesús dijo Recuerda la teología en el momento de pecar ¿Te sucede? Solo te recuerda la teología para debatir Si solo te recuerda la teología para debatir En ti no ha sucedido nada amigo La teología Dios la recuerda cuando pecas Allí recuerda la teología La serpiente no puede hacer nada en contra del Espíritu Todas sus estrategias fracasan Cuando el Espíritu de Dios está en alma Porque desde afuera ataca a la serpiente Desde dentro defiende el Espíritu Y si el Espíritu no te que te habla No te recuerda la palabra para exhortación No solo te recuerda lo que te interesa Significa que no es Dios el que te habla No es el Espíritu Santo Será otro Espíritu Moisés Perdón Sansón Creía que el Señor estaba con él No se dio cuenta La Biblia dice en jueces 16-20 Y le dijo Sansón Los filisteos sobre ti Y luego que despertó el del sueño Se dijo Fijaros hermanos Escuchadme Fijaros lo que se dijo Esta vez saldré como las otras Y me escaparé No sabiendo que el Señor ya se había apartado de él Saldré como las otras Me escaparé Y no sabía que el Señor se había apartado de él Hay un pueblo que no se da cuenta que Dios ya no está con ellos La evidencia de que el Espíritu Santo está en mí Es el poder por encima del pecado Muy bien Voy a repetir La evidencia de que el Espíritu del Señor está en mí Es el poder y la autoridad Por encima del pecado No estoy hablando de una caída El pecado en mí es la excepción Muy bien ¿Estáis aquí? Si el pecado en ti es la norma Algo no va bien hermano El pecado en el cristiano es la excepción Muy bien Y la evidencia de que puedes vencer ¿Quieres una que vale 50 euros? La evidencia de que puedes vencer el pecado Es que a veces lo vences Piénsala Estás grande La evidencia de que puedes vencer el pecado siempre Es que a veces lo vences Pero si estás con Dalila y no te sientes mal Es evidencia de que algo no funciona Si usted puede ver eso que ve en la televisión Y no se siente mal Algo que no funciona Si usted puede hablar de esta manera Puede seguir sin perdonar Si usted guarda rencón en el corazón Hay algo que no funciona Algo no funciona Algo no funciona El Espíritu Santo en nosotros Es garantía de santificación La serpiente ataca desde afuera El Espíritu ataca Desde adentro Combate Desde adentro Juan 14, 23 El que me ama mi palabra guardará Y mi Padre le amará Y vendremos a Él ¿De quién habla? Y vendremos a Él del Espíritu de Dios Y haremos morada con Él Vendremos a Él Y haremos morada con Él 14, 17 de Juan El Espíritu de verdad A quien el mundo no puede recibir Porque no le ve ni le conoce Pero vosotros le conocéis Porque mora con vosotros Y estará en vosotros Enes dentro ¿Cómo se te queda el cuerpo? Él nos recuerda la palabra Nos recuerda la ley Dándonos armas y poder Para combatir el tsunami de la serpiente Constante tsunami de la serpiente La fiesta del Espíritu Santo Es una fiesta de constricción De arrepentimiento Pero de gozo No es una fiesta de jolgorio Ni de cánticos La fiesta del Espíritu Santo Viene bañada por lágrimas Yo veía un documental Y veía como a los niños pequeños En Sudamérica En algunos lugares de allí Venían y cambiaban de padre Pero como era pequeño Se creía que siempre Se había sido su padre Hay gente que es tan pequeña Y duerme tanto Que le cambian de padre Y no se ha dado cuenta Te cambiaron de padre ¿Quién te fascinó? Satanás es especialista En llenar vacíos Y los vacíos que Dios no quiere llenar Porque es por medio de esos vacíos Esto es para alguien Los vacíos que Dios no quiere llenar Porque es por medio de esos vacíos Que te mantienen en oración Satanás está deseando llenarlos Para venderte a él Hay gente que mientras duerme Le cambian el padre Se cree que su padre es Dios Cuando ha cambiado de padre Si este padre te promete Vida eterna sin cruz Te cambiaron de padre Los falsos cristos sustentan también Judas ganó dinero Por el cambio de padre Otra oportunidad Judas ganó dinero Con el cambio de... ¿Qué cosas, eh? ¿Verdad? Mateo pierde dinero Para conservar el padre Judas lo gana para cambiarlo Esto es para aquellos Que creen en la prosperidad Pues Mateo, hermanos míos Fue la persona menos próspera del mundo Porque lo perdió todo Para conservar a Cristo Y Judas prosperó al venderlo No sé los de la prosperidad A quienes están vendiendo Los falsos cristos Te darán lo que cuando conociste Al verdadero perdiste El verdadero quita cosas a la conversión ¿Os pasó? Yo sí, yo me quería quitar todo En aquel momento de conversión El fuego está encendido Y lo das todo por él Hay gente que lo empieza a dar todo Y luego lo vuelve a recuperar Has cambiado de padre Porque el padre de la Biblia Sigue exigiendo hasta el final Amén Sigue pidiendo hasta el final Lo pide todo No te pide el diezmo Te lo pide todo Amén Todo Hay gente que para bautizarse Se quita el tabaco Después de bautizarse Lo vuelve a tomar Te has cambiado de padre, amigo Tu padre no es Dios Amén Tu padre no es Dios Los apellidos de este padre Son santidad y verdad Santidad y verdad Esa es la introducción al mensaje Y era un piezo predical Grito de dragón O sicilo de serpiente Hace muchos años Hace muchos años Hay una película Terrorífica Había gente que moría en el cine Cuando la veía El exorcista Esa película Tuvieron que revisarla Porque en medio de los fotogramas Había unos mensajes subliminales Y eso es de lo que quiero dar al momento La subliminalidad Que esos mensajes Estaban en los fotogramas Y no los podían captar los ojos Pero si la mente Había gente que moría en el cine De un ataque al corazón Esa táctica la usó también Coca-Cola Poniendo en medio de los fotogramas De los anuncios Unas imágenes de gente muriéndose de ese Por eso cuando usted veía una Coca-Cola Se moría de ganas de beberla Son mensajes que no captan los ojos Pero si capta la mente No es perceptible a la vista Pero quedan grabados en la mente Ese es el sigilo De la serpiente A los caídos se les muestra como dragón Pero a los cristianos se esconde Como serpiente Esa es la huella De la bestia En Edén ocurrió así La serpiente habló del árbol Pero fijaros Nunca desde el árbol La serpiente no se cuelga del árbol de la vida Puede hablar de él Pero no está en él Aleluya Y cuando habla del árbol Habla medias verdades Dice que conocerán el bien y el mal Eso es verdad Pero dice Si comes no mueres Eso es mentira Y ese mensaje se Perpetúa hasta el día de hoy Si pecas Pasa al cielo Si comes no mueres El mensaje de la Biblia es así El alma que pecare morirá Pero si os fijáis en este contexto en el que estamos hablando Aunque la serpiente parezca una rama No lo es hermanos Aunque parezca una rama de ese árbol No lo es Dios pone a Adán Dios es capaz de tantas cosas Dios pone a Adán En la guarida de la serpiente O sea Esto no es que Adán fue creado Tenía un Edén Y en Edén entró la serpiente No es así La Biblia no dice eso La Biblia dice que había un Edén Y Dios crea a Adán en el Edén Pero en ese Edén había una serpiente En otras palabras Dios pone a Adán En un lugar donde ya había la serpiente Pero a ese lugar Dios le llama a paraíso Me rayaría ¿Estáis entendiendo? Es decir Si Sigue siendo paraíso Sigue siendo paraíso Aunque allí esté la serpiente ¿Por qué? Porque aunque está la serpiente allí Hermanos Dios ha guardado a Adán De todo mal En otras palabras El paraíso Es el lugar de la serpiente Pero puede llamarle Edén Porque aunque está la serpiente Los mandamientos Guardan a Adán ¿Estáis aquí? Otra vez voy a repetir Porque quizás esto sea complicado El Señor pone a Adán En el lugar donde está la serpiente Sin embargo Le llama paraíso ¿Por qué? Porque los mandamientos Guardan a Adán Mientras Adán Conserva la palabra Conserva la palabra Ese lugar es el paraíso Cuando Adán Rompe la palabra Ya no es el Edén Dios es capaz De ponerle a usted En una guarida De una serpiente Y a eso Llamarlo paraíso Mientras usted Se mantiene en la palabra Mientras usted Se mantiene En el mandamiento Mientras usted Guarda la escritura En lugar de la serpiente Será un paraíso Amén Aleluya El mandamiento Aleja a la serpiente Y te aleja a ti De la serpiente Él es capaz De llamar paraíso Al lugar Donde está La serpiente Amén Impresionante Así hay gente Que Está viviendo un calvario Sin embargo Puede llamarse A su situación Edén Porque se guarda En los mandamientos Del Señor Y así hay otra gente Que vive con todos los lujos Y facilidades del mundo Sin embargo Puede llamar a su casa Un infierno Porque no guarda Los mandamientos De Dios Amén Cuantos Viviendo en tribulación Pero manteniéndose firmes Perseverando en la ley de Dios Viven en un Edén Amén Según mi proceder Así me casa Será un Edén O será El infierno Amén Por desgracia Adán tuvo más temor De perder a Eva Que perder los mandamientos Y trajo la desgracia Pero con ello También la gracia Entendé lo que quiero decir Hoy Más que nunca Tenemos que estar apercibidos De la huella De la bestia Aunque sea sigilo de serpiente Cierra bien los ojos Y escucha bien Abre los oídos Del espíritu Distierne entre lo bueno Y lo malo Porque hay una generación Que será semejante A la generación Del milenio ¿Cuál? Por desgracia La generación de hoy La serpiente Está jugando con la iglesia Pero miren Que ocurre en el milenio Isaías 11.9 Hoy 11.8 Y el niño de pecho Jugará sobre la cueva Del asfib Y el recién destetado Extenderá su mano Sobre la caverna De la mimora Está diciendo En mi reino La serpiente No juega con mis hijos Mis hijos juegan Con la serpiente El evangelio verdadero Aplasta la cabeza A la serpiente Ese es el poder Viviremos mordidos Constantemente Porque tenemos que Afrontar Y prestar El calcañar Así es la profecía Tú le herirás La cabeza Y este te herirá El calcañar Sin embargo El veneno No tiene efecto En los suyos Talones Llenos de mordidas Pero seguimos Vivos Voy al meollo Del asunto Atención En esta iglesia Creemos que Dios Es uno Bueno Esta declaración Hubiera tenido que arrancar Es explosivo Porque no creer esto Es infierno Repito No creer esto Es infierno En esta iglesia Creemos que Dios Es uno Y Dios se manifiesta En la escritura En tres sustantivos Diferentes Diferenciados Padre Hijo Y Espíritu Santo Eso es evidente En nuestra teología Pero es más evidente Y se hace más evidente Porque además de esto Satanás Lo imita Es por esto Que la huella De la bestia Es manifiesta En Apocalipsis Con estos tres sustantivos Satanás Es el dragón El anticristo Es la bestia Del mar Y el falso profeta Es la bestia De la tierra Si os fijáis Es una burda Imitación De la manifestación De Dios En la historia Repito Lo imita Satán Satán es el dragón El anticristo Es la bestia Del mar Y el falso profeta Es la bestia De la tierra Satanás Desde un principio Deja su huella Manifestada Durante todos los tiempos Deja la semilla Del mal Y de la misma manera Que Dios Manifiesta En todos los tiempos Su persona Dejando su semilla Y de esa semilla Nace un pueblo ¿Estáis aquí? Un pueblo Satanás También tiene un pueblo Pero del pueblo Que se gloría No es de los mundanos Que están en el mundo Del pueblo Que se gloría Satanás Es de la simiente Interpuesta En medio Del pueblo De Dios Que ha hecho crecer La hija Del caído El último bastión De Satanás La gran ravera Madre De todas Las raveras Explicar Me voy a explicar Luzbel Deja huella En la tierra Marcándola En su caída Atención Sembró su semilla En Adán Creció el fruto Y la Biblia Habla de esto Conforme a esta palabra Entonces Nació Creció Se desarrolló Y es el mismo Espíritu Está aún En la tierra Obrando El hijo De perdición La naturaleza Caída La naturaleza Apóstata De alguien Que se dice Piadoso Pero no lo es Judas Es el hijo De perdición Presentado Por la palabra Pero no la persona De Judas Solo El Judas Fue El icono De ese espíritu ¿Entendéis? Repito El icono De ese espíritu Demuéstramelo Pastor Te lo demuestro Juan 17 12 Cuando estaba con ellos En el mundo Yo los guardaba En tu nombre Dice el Señor A los que me diste Yo los guardé Y ninguno de ellos Se perdió Sino el hijo De perdición Para que la escritura Se cumpliese Ante todo esto Cabe explicar Esta teología El hijo de perdición Es el icono De una iglesia Que apostata De la fe Constantemente Alguien que es capaz De caminar con Cristo Y ser anticristo ¿Estáis aquí? Escuchad por favor Que esto esta mañana Ha sido muy fuerte Alguien que es capaz De caminar con Cristo Entre comillas Y ser anticristo Ser una apóstata De la fe Decir que Cree en el Señor Pero andar De la manera distinta Que Dios manda Que se ande Decir que cree La palabra Pero no Malaga la palabra Eso La Biblia Lo llama Apostasía ¿Qué es apostasía? Es una palabra Formada por dos Pero Significa algo así Fuera de Colocarse Negación La denuncia Juración de la fe En una religión Alejarse de la práctica De la verdad Revelarse en contra De la verdad Deserción Del andar En la verdad Atención hermanos Escuchado Deserción De andar En la verdad Luego Entiendo de esta manera Que una apóstata No puede ser nunca Un musulmán Una apóstata No puede ser nunca Un maometano Una apóstata Solo puede ser Un cristiano Según la desalicense Estos tres Nadie se engaña En ninguna manera Porque no vendrá Sin que antes Venga la apostasía Y se ha revelado El hombre de pecado El hijo de perdición Ya había muerto Judas ¿Si o no? Judas ya había muerto Pero sigue diciendo Que hay un hijo de perdición Un hombre de pecado La apostasía Manifestada ¿Qué es la apostasía? Es el pecado Como señor En medio de la iglesia Las mentiras Del diablo Que están Rebozando Los púlpitos De medio mundo Con mentiras Como no se puede Dejar de pecar ¿Quién te ha dicho Que no se puede Dejar de pecar? Amén Tú no puedes Dejar de pecar Pero Dios Es capaz De que deje Judas 1.24 Y aquel que es poderoso Para guardaros Sin caída Y presentaros Sin mancha Delante de su gloria Con gran alegría Aquel que es poderoso Dios es poderoso Para presentarte Sin que caigas Amén 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 Ese mensaje apóstata Ha Embaucado Serpentinamente A toda la mayoría De iglesias Hermanos ¿Por qué? Porque la serpiente Sutilmente Hace levantar El último bastión Que existe Y en el libro De Apocalipsis Es clarísimo La iglesia apóstata Babilonia Madre De todas Las rameras Babilonia Es un sistema Religioso apóstata Apostasía es Creer Pero andar Como si no creyera Estáis aquí La apostasía No es irse De la iglesia La apostasía Es seguir En la iglesia Pero no ser iglesia Amén Amén Es tan difícil Hablar de esto Es tan fácil Y es tan fácil A la vez Es tan fácil Lucas 9 23 Dice así Quizás La ciudad fortificada Del evangelio En el mensaje Del Señor Quien quiera Venir en pos de mí ¿Vos lo sabéis? Quien quiera Venir en pos de mí Tome su cruz Cada día Amíguese a sí mismo Y me siga Amén ¿Habéis escuchado Lo que he dicho? Fijaros si es fácil Quien quiere venir ¿Cómo? ¿Cómo? En pos Fijaros si es fácil La explicación De la apostasía Quien quiere venir En pos de mí Es decir El que viene en pos Toma su cruz Se niega a sí mismo Y muere conmigo Amén Amén Apostasía es al revés En pos A pos En vez de ir detrás de él Le creo Pero no tomo mi cruz En vez de ir detrás de él Le creo Pero no me niego a mí mismo En vez de ir detrás de él En pos de él Voy a pos De él El cénit De la apostasía Escuchar El éxito de la apostasía Es la fábrica De un Dios falso Con una Biblia verdadera Voy a repetirlo El éxito de la apostasía Es la fábrica De un Dios falso En medio de la iglesia Con una Biblia Verdadera Queréis ver lo que Vende la iglesia apóstata La apostasía Os lo voy a decir Apocalipsis 18-7 Está hablando de la gran ramera Cuanto ella se ha glorificado Y ha vivido en sus deleites Dos cosas Se glorifica a sí misma Y vive en deleites Esto es lo que ofrece La iglesia apóstata Estamos viendo esto Que está pasando Hoy la iglesia Es el centro Del evangelio Cuando el centro Del evangelio No es la iglesia El centro Del evangelio Es el coronel Se glorifica a sí misma Iglesia apóstata Y más fuerte dice Vive en sus deleites Esta iglesia apóstata Ofrece deleites En la vida El verdadero evangelio Ofrece cruz Gloria a Dios No hay otra hermanos Este es el 18-7 El 18-9 repite Y con ella Han vivido en deleites En estos textos Podemos contemplar Que lo que ofrece Lo que vende Esta prostituta Es deleite Hay en muchos textos Que la palabra habla de esto En uno de ellos Dice así Estos hombres Cuyo Dios es su vientre No está diciendo que Su Dios es la barriga Sino su apetito Lo que desean Hacen El deseo está por encima De la obediencia Luego sabes que hace En vez de En decir bueno Es mi deseo No Buscan un texto En la Biblia Que comulgue con su deseo Lo he oído y lo he visto Buscaremos algo en la palabra Que se acomode a nosotros Nosotros no nos acomodamos A la palabra De ella habla la escritura Y dice así En ella Se halló la sangre De los profetas De los profetas Y los santos Están sangrienta Va detrás de los santos Va detrás de los profetas Y ella tiene la sangre Pero pregunto ¿Dónde están las almas? Muy bien Porque aunque haya tenido la sangre Mirar dónde están las almas Después de esto Dice Juan Miré Y vi una gran multitud Que nadie podía contar De todas las naciones Tribus Pueblos Lenguas Decían delante del trono Y delante del cordeo Vestidos con vestiduras Falcas Con palmas en las manos Y decían La salvación Pertenece a nuestro Dios El que está sentado en el trono Tiene la sangre Pero no las almas Esta explica de sí misma Yo no soy viuda Pero tampoco tienes marido Luego no estás casada Tampoco eres virgen Porque los reyes fornicaron contigo Hoy más que nunca La iglesia Está siendo nombrada En medio de los círculos políticos Los reyes Y los políticos Están negociando cosas Con la iglesia La iglesia en minúscula Porque la iglesia en mayúscula No negocia El evangelio no se negocia El éxito de la apostasía Es una iglesia creando un Dios Conforme a sus gustos ¿Por qué? Porque el sistema religioso Entrona al hombre Y en su defecto al diablo Voy a la recta final De alguna manera Lo que pretende la serpiente Es darte todo el poder Dándote el poder Te da la democracia Se escucha tu voto Dios a veces no escucha tu voto La serpiente sí La serpiente le interesa mucho Tus deseos Y quiere concederte los cual mago Que está dentro de una lámpara Porque concediéndote los deseos Hará que tú le hagas Dios a él A ella mejor dicho Salta una voz en el cielo Que dice así en el capítulo 18 En el capítulo 18 de Apocalipsis La lloran los mercaderes Ha caído la gran Babilonia La lloran los comerciantes Pero la Biblia dice Pero el cielo se alegra Dice El cielo con alegría Canta Ha caído La gran Babilonia ¿Te alegras? ¡Sí! En función de lo que te alegres Sabiene de quién eres hijo Dice en Apocalipsis Esta se viste de lino Y de púrpura y de escarlata No se viste de lino solo La iglesia verdadera Se viste de lino fino Muy bien La iglesia apóstata Se viste de lino Púrpura y escarlata ¿Saben qué dice la Biblia Que es el lino? La Biblia dice que el lino Es la acción justa del santo Son acciones justas El lino Son acciones justas Sin embargo La iglesia apóstata Se viste de lino Pero necesita púrpura Escarlata ¿Por qué? Es bien fácil Porque el lino transparenta Y como transparenta Se ve la corrupción Necesita más adornos Para que no se vea lo que es Sin embargo La iglesia verdadera Se viste de lino Fino Porque es blanca por fuera Es blanca por fuera Gloria a la iglesia Si no me gusta Así es hermanos Así es La huella de la bestia Discernir Señalar Donde está La bestia Donde ha dejado huella Saben hermanos Por más ligera Que sea una serpiente En el desierto Deja huella En la arena Sin embargo Cuando pasa por la roca Es imposible En todas aquellas iglesias Que estén fundadas Sobre la arena La serpiente De jarabuella Pero aquellos Que estén fundados Sobre la roca Es imposible Y se oye el grito Desde el cielo Un grito Y esto es para todos Los que nos escuchen En todo el mundo Por favor Escuchad este grito Este clamor Dios grita así Salid de ella Salid de ella Salid de ella Costumbres romanas Costumbres paganas Fiestas paganas Fiestas romanas En medio de un pueblo Que se llama pueblo de Dios ¿Cómo puedes señalar A la iglesia católica Cuando tú tienes su teología Cuando tú tienes sus formas Cuando tú tienes su licencia Cuando tú tienes sus fiestas No las señales Sal de ella Sal de ella Sal de ella Impresionante Escuchen esto El vocablo iglesia Es un vocablo Que también es latino Y significa Convocados adentro Sin embargo Eclesia Que es como lo pone la palabra Significa lo contrario Convocados afuera La iglesia en minúscula Es una convocación Adentro de la religión Cuando está diciendo Salid de ella Pueblo mío Está diciendo Dios sed iglesia Sed iglesia Sed iglesia De verdad Salid de ella Salid fuera Impresionante Los que salen fuera El grito El clamor de Dios es Sed iglesia Los que salen fuera Durante los siglos El espíritu de Babilonia La iglesia Apóstata Un pueblo Que se llama De Dios Y no lo es La iglesia romana En este tiempo Desea controlar Que sea controlar Hoy más que nunca Leía Lo voy a decir Lo tengo aquí Os leo Os leo un artículo Un artículo de Protestante Digital Francisco El Papa Volvió a hablar De la figura Del reformador Protestante En el contexto De la semana De la acción Por la unidad De los cristianos Y dijo Lutero Quiso renovar La iglesia No dividirla Cada vez Paulativamente La iglesia romana Y la iglesia evangélica Están más juntas Más cerca De sus costumbres ¿Por qué pensáis Que el Papa Se acerca de esta manera? Porque no es rechazo Hermanos Como el Papa Nos ve Y dice Son lo mismo Solamente que no tienen Un Cristo colgado aquí Porque esto es tan explícito Esto es dragón Ese es el dragón El dragón Lo ven rápido Pero la serpiente No la contempla La huella De la bestia Huella Como hemos dicho al principio Es señal Que un cuerpo Deja en el suelo Al moverse Señal o rastro Que queda de una cosa O de un suceso La huella de la bestia Se manifiesta En sus discípulos Discípulos Del diablo Y escuchad esto Porque es el final Del mensaje Y ahora quiero Que abráis bien Los oídos Y reflexionéis En lo que voy a decir Jesucristo Pisa Gádara Es tan brutal esto Y cuando pisa Gádara La vida dice Que un demonio Un hombre poseído Se echa los pies Hace la serpiente Y empieza a decir Que tienes con nosotros Soy hijo del Dios Altísimo Porque nos atormentas Antes de tiempo Se manifestó De una manera brutal Ese es el poder Que tiene Dios Contra el imperio del mal Otra oportunidad Ese es el poder Que tiene Dios Contra el imperio del mal Cuán Y del mal Que el gadareno Cuando le ve Se manifiesta Se revuelta Hace violencia Otro texto Lucas 22.3 Habla De cuando Satanás Entra en Judas Y entró Satanás en Judas Por sobrenombre Iscariote El cual era Uno De los doce La pregunta es ¿Estaba poseído Gádareno? ¿Estaba poseído Judas? Entró Satanás En Judas La pregunta es ¿Por qué el gadareno Se manifiesta Y Judas No? Otra oportunidad Hermanos Si cuando Cristo pisa Gádara Los demonios Saltan ¿Por qué Cuando Satanás Entra en Judas No salta? ¿Ha perdido Poder Cristo? No No Pues explicármelo ¿Qué ha pasado? Es que no eres El mismo Señor Es que Has perdido Autoridad Es que ya no tienes La misma Función Que ha pasado Contigo Satanás Entra en Judas Y puede cenar Y puede cenar Con Cristo Sin violencia Madre mía ¿Qué ha pasado? Yo ahora lo aplico A este tiempo ¿Os acordáis de antes? Jordi ¿Te acuerdas Cuando hacíamos cultos Entraba un poseído Y se manifestaba? ¿Os acordáis Hermanas Reyes Que cuando se cantaban Alabanza Saltaban Como bichos? ¿Os acordáis? Yo Lo he vivido un poco Y me acuerdo A mí me han señalado Demonios Yo me acuerdo De esto ¿Qué ha pasado ahora? Que sabes Que practican El pecado Y no sucede nada Sabes Que están Enganchados A la mentira Sabes Que están Practicando El pecado Pero nadie salta Hermanos ¿Qué sucede En este tiempo? Bien fácil Han aprendido A cenar Con Él Están en la casa Cenando Con Cristo Solamente Que yo en oración Le pedí a Dios Una explicación De esto Hasta que Dios Creo que me lo mostró ¿Tú quieres ver Cómo el gadareno Se manifiesta? Sí Lo ves Pero no ves La manifestación De Judas No Dios me dice Te equivocas Se manifestó De otra manera Judas Le vendió Amén Amén Así es Solo que queremos Ver la manifestación La huella De la bestia Haciendo la bicha Haciendo La serpiente Sacando espumarajos Pero ahora Ha aprendido La bestia A cenar Con Cristo Sin que nada pase Pero Luego le vende Si le vende Es que está poseído Si le vende Es la manifestación De la bestia Si le vende Es que Tiene Es atrás Entendéis lo que digo Estáis entendiendo La manifestación Fue distinto Uno Se manifiesta Como dragón Otro se esconde Como serpiente La huella De la bestia Hoy hay gente Hoy hay gente Que entra en las iglesias Se toma el pacto Y está poseído No pasa nada Pero cada lunes Le vende Cada lunes Le vende Cada lunes Le vende Cada lunes Le vende Estás poseído Arrepiéntete Nos puede quitártelo Creo en el poder Del Espíritu Creo en el poder Del Espíritu Lo creo hermanos Creo Está vigente Lo creo ¿Seremos capaces De señalar la huella? Judas mojó el pan Ahí está la manifestación El que moja el pan Conmigo Y Judas moja No pudo no manifestarse Entendéis Es muy guapo Pero que esto No fue un secreto Esto fue ¿Quién te entrega Señor? El que moja El que yo le doy el pan Hace así Toma tú Esto se fue así No hay secretos No hay mysticismo El que yo le doy el pan Es el que me entrega Si lo estamos viendo ¿Por qué no lo señalamos? Si estamos viendo Lo que pasa es que No te puedes creer Que aquel que cena contigo Está poseído No te puedes creer Que es el hijo de perdición No nos podemos creer Que iglesias Que predican a Cristo Son hijos de perdición Repito El éxito de la apostasía Es predicar a un Cristo falso Con una Biblia verdadera Esta frase hay que enmarcarla El éxito de la apostasía Es predicar a un Cristo falso Con una Biblia verdadera Estas son las huellas De Satanás La huella De la bestia La manifestación Del diablo En medio de la iglesia Y si a quien le vende Se ha manifestado Quien le vende Se ha manifestado Mirá El otro día escribía una frase Y es esta La evidencia De que somos cristianos Delante del mundo Es algo que decimos no El mundo dice sí A lo que un cristiano dice no Si tú dices sí A lo que el mundo dice sí Algo pasa Algo no va bien Algo no va bien Huella De la bestia Termino No puedo más Satanás El dragón El anticristo La bestia de la tierra Falso profeta La bestia del mar El fruto La gran Babilonia Cae Esa es la huella De la bestia En este tiempo Saben había una acusación En contra de nuestro señor Que era un farsante Y durante todos estos años Sigue habiendo la acusación Un farsante Un predicador más Un predicador ambulante Con una retórica preciosa Pero uno más Este no es divino ¿Cómo va a ser el verbo hecho carne? Saben ustedes que Hemos dejado lo más importante Acordaros Que cuando habla la palabra Del número de la bestia Dice 666 Y dice Es número de hombre Porque el evangelio falso Entrona al hombre Las alabanzas se cantan Para los hombres No para Dios Para emocionar a los hombres No para emocionar a Dios El evangelio falso Es número de hombre 666 Pero por más 6 Es que se ponga El diablo detrás Nunca llega al 7 ¿Sabéis que algo Hay algo en la palabra Que se llama Gematría? Es una ciencia Que estudia El valor de las letras En hebreo Y la gematría Hermanos míos Declara Que el valor de las letras Tiene tal valor Que por las letras Y el valor numérico Que tiene Se puede saber Lo que es una cosa Y lo que es otra El número 6 Es el número del hombre Un hombre caído en pecado Sin embargo El número 7 Es el número de la perfección Lo divino Lo eterno Dios Había esa Acusación contra Cristo La acusación era No es divino Un hombre más Un simple predicador Sin embargo Si hemos determinado Que la huella de la bestia Ha estado en todo esto Determinemos Las marcas De nuestro Señor A ver Que nos dan Los números La Biblia dice Que su cuerpo Era una pura llama Esto es uno La Biblia dice Que clavaron Su mano izquierda Y su mano derecha Esto me hacen tres La Biblia dice Que clavaron Sus pies Esto me hacen cinco Y la Biblia dice Que le pusieron Una corona de espinas Y esto me suma Seis Y murió Con seis marcas Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Todos se frotaron Las manos Era un simple hombre Pero providencialmente Un romano Sin saber Por qué Se funda su lanza Y lancé a su costado Marcándolo Con el siete El siete Es la marca Es el divino Hijo de Dios El verbo Es tu carne Él sea la gloria La honra Y la honra La honra Gloria a Él Gloria a Él Ponte de pie Vamos a adorarle Ponte de pie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!